Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Me gustas más que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Sentimiento A quién le cuento en este bar mis sufrimientos ¿Con quién me gustas más, con quién me gustas más Si es que no encuentro, ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos ¿Cómo olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños? Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad de mis sueños Ahora es cuando de verdad Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Pero si marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agonistas con deseos De amarte de amarte Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de él Se ha infectado de hiel El sueño que existió una vez Y el sueño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin pena, sin gloria Se ha infectado un cáncer Se ha infectado un cáncer Se ha infectado un cáncer Y el sueño que se ha infectado un cáncer Inconsciente, inconsciente Alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía Le dio neumonía Los besos agonistas con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amor sigue enfermito Ya no creen en lo que mismo Se murió El gobierno musical.com Se murió Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Que me des tu amor Que me des tu amor Si se ha marchado Si se ha marchado Entonces Adiós 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 Mi dulzura Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura Ternura y lluvia Es la reina Es la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadena Le han puesto cadenas Y en tu sonrisa Y en tu sonrisa Y en tu sonrisa No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma Destrozada Y el corazón Dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira No quiero ver No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima Por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás no entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver Lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que las flores Para que me lloran Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' qué compañía Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera No quiero que llore Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro Del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito Con mi dolor Loco perdido Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya Tómalo todo Te hice reina Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay, Dios Ay, Dios Síguenos para reír Y ahora solo me dejó 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 Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará de ser la mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal 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 Como duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Ya entré la verba todo, que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Ya entré la verdad, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enséñame a vivir pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Ya entré la verdad, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo ¡Bachatea, mi mamá! Sentimiento, Torito ¡Bachatea, mi mamá! Hola, gracias por aquí, quieres saber que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla, ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas Mujer, que en lástima me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba la mirada para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay alguien que la hace soñar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Sentimiento, to' lindo Ay, chateame, mamá Hay un loco que le espera y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo, ese soy yo Ya vendrá otra primavera, luna llena más No invita en su mirada Él no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba la mirada para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay alguien que la hace soñar La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra si te vas y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te gano a nuestros besos de inventar Un alma de magia Nunca te vayas Lo prometiste Deja que muero Solito y triste Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche se vuelve fría y sin sabor La noche es triste y no tiene final Mujer, te busco Solito y triste Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche No te vayas Lo prometiste Deja que muero Solito y triste Mujer, te busco Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame mujer Que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Que quiero dormir contigo Que quiero dormir contigo Que no muera la noche Que no muera la noche Nunca te vayas murea Nunca te vayas vngas Nunca te vayas quesurro Nunca te vayas mi reina, que de pensarlo me asusto Nunca te vayas, lo prometiste, de que te muero Solito y triste, mujer te busco Por los rincones, contigo quiero pasar la noche Llama a mi mujer, que quiero dormir contigo Llama a mi mujer, que quiero dormir contigo Llama a mi mujer, que quiero dormir contigo Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas, para describirte las palabras sobras Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Me duele el alma Me duele el alma al saber que te perdí Y ya no aguanto Y ya no aguanto Ese dolor tan grande Que llevo aquí Me inventaré un nuevo amor para olvidarte Porque no puedo Porque no puedo Seguir así Por tu abandono Yo he caído en el delirio Y ya me siento en este mundo un muerto vivo Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Nunca más podré olvidarte Porque no hay otra como tú Para enamorarme Ay, quítame esta pena Que quedo dentro Sin ti la vida Sin ti la vida Para mí es un gran tormento Yo fui el culpable Yo fui el culpable Yo fui el culpable De tu partida Y para que vuelvas Para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Sentimiento Sentimiento Bachateame, mamá Bábya 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 Por tu abandono yo he caído en el delirio Y yo me siento en este mundo un muerto vivo Si tú no vuelves, si tú no vuelves nunca más podré olvidarte Porque no hay otra como tú para enamorarme Ay, quítame esta pena que llevo dentro Sin ti la vida para mí es un gran tormento Yo fui el culpable, yo fui el culpable de tu partida Y para que vuelvas, para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Como noche Yo fui el culpable, yo fui el culpable Adiós chica de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción En aquel lugar de las calles, tu beso y se escondió Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Es que se siente Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Siempre pasas por mi vera, camina y te ves tan bella Si, regálame tus sonrisas, siempre en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Cuidarte, ¿cómo será el mañana si todavía me falta tu amor? Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Con cariño y sentimiento, sacaría su errella para ti. Eres el lucero de mis noches, niña linda. Colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar. Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar. ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana si todavía me falta tu amor? Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Con cariño, sacarías Ferreira. ¡Mario! Dame tu amor, salva mi vida. Cuando nos adorábamos más, hasta la colombina emigró, resagueando el final Qué triste, lo sé todo sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris, hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor, lo pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió, a la eternidad Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir Lo, 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 lo Que si tiene miedo A bailar muchachito Marito Marito Hoy quiero saborear mi dolor, lo, 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 lo He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir Me dicen el triste, solo hago sufrir, y busco una salida para no morir Me dicen el triste, solo hago sufrir, y busco una salida para no morir Porque puse en ti, toda la esperanza, de unirme a tu vida, y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas, y la soledad, que vive conmigo, me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Sacarías Ferreira Loco de tristeza Al caminar, que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti, toda la esperanza, de unirme a tu vida, y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas, pasan las horas, y la soledad Que vive conmigo, me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Zacarías Ferreira ¡Qué lindo! Elbacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Sentimiento, torito Sentimiento Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño o de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles De un hombre común Habla la historia De un ser de otro mundo Hablando de un animal de galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta En el son de una noche Del penúltimo mes Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida Buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando silueta O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Amable Él descubrió Que las minas Del Rey Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y solo interesaban Calor y alegría Las joyas no tenían alma Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra Perdón Quise decir a la tierra Supo la historia De un golpe Sintió en su cabeza Cristales molidos Y comprendió Que la guerra Era la paz Del futuro Lo más terrible Se aprende enseguida Y lo hermoso Nos cuesta la vida La última vez Lo vi Entre humo y metrallas Contento y desnudo Iban matando canallas Con su cañón de futuro Iban matando canallas Con su cañón de futuro 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 Es la red Es la red mundial de comunicación Conéctate Y de una vez Hay señal de tu recepción Porque mi maldito Mi maldito email Con su cañón de sueñón de futuro Music by un orfanato Y de una vez Coma T tactic Marci Welcome to Marci Place Se fue a París, lejos de mí Iba buscando sus mejores días Una mansión y un sueldo de actriz Nunca me dijo que me olvidaría Me prometió que iba a escribir Y al parecer no llega todavía Nunca llamó, ya no sabe de mí Sigo esperando que entienda algún día Mi amor, la internet es la red Mundial de comunicación Conectate y de una vez La señal de tu recepción Porque mi maldito email Sigo un mensaje de mi amada Llegó el iPhone de una llamada Y mi iPhone solo toca esa canción de amor Mi maldito email Casi ciego no vio nada Sigo esperando esa llamada Y mi iPhone solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti Y mi iPhone solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti El rey A ti Marcy, please Marcy, please Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías Ferreira El Facilón Musical.com Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Poco es viajar sin final Música Música Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Música 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 Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mi Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mi es el comienzo De una meta en disolver Mi imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Elfacilomusical.com Música Sacarías perreira Música Pienso en ti tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para mi es el comienzo De una meta en disolver Tu imagen en el tiempo Y olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Música La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Música 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 María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Pero si ya me ponen la cosa que se va a quedar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Pero si ya me ponen la cosa que se va a quedar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar María Tomás a la rebalosa, no sé qué casar Ella priva de buena moza y atende preciar Pero si yo le enamoro a ella me tendrá que amar Ella priva de buena moza y atende preciar Pero si yo le enamoro a ella me tendrá que amar María Tomás, no me revale más María Tomás no me revale más María Tomás la rebalosa María Tomás, la rebalosa María Tomás la rebalosa María Tomasa, la rebalosa ¡Buenas noches! ¡A ver, swing! ¡A bailar, montañín! María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa María Tomasa, la rebalosa ¡Merengue de sabor! ¡Que si tiene miel! María Tomasa, la rebalosa Tú, mi novia y mi princesa ¡Que linda estás, mi amor! Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Y quiero amanecer Yo guardo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti y yo que sonó En la noche y día Eres tuya la vida Mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo Tu tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Quiero amanecer Yo vuelvo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti y yo que sonó Noche y día Eres tuya la vida Mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo Mía Para ti Chica linda Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Que bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti Para ti No hay como mi chica linda No hay como mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Que bonita es su mirada Y su sonrisa y su sonrisa y su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera No hay como mi chica linda Una mirada no hay como mi chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Un pecho lleno De un gran amor Chica linda Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sí Si 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 Románticamente los coros van Cada vez, cada vez vida mía, menos menos no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme pegar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi patria Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tu eres ya para mí, el gran amor, amor que no tengo ni dar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día en que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor He sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia, al temerte no volvieses nunca más He sabido que te amaba, cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra, el recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días, decía a mis amigos No creo en el amor y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan, si hablas del amor, del amor Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta De lo poco que tengo, te daré una limosna Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Vendaban sin rumbo, que te llevan tantas cosas De este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan El despeño Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaban sin rumbo Cuando vuelvas, traedme aromas De su huerto Para ver fumar el corazón Que por su amor Casi, casi estás muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí Aparto sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón De mi corazón He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapas de aquí dentro He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Secarías Ferreira Para ti He venido a aceptar hoy mi fracaso Y dejo algo de ti Y dejo algo de ti en cada paso He venido a llenar He venido a luchar contra mí mismo A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra ternura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Bonita Agárrate de ti Cuando lloras Por las veces Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro Otro incierto Espera Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Música fe y esperanza Paz en la tormenta Paz en la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Los reyes de la tormenta Puedes tener paz en 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 la tormenta Y esperanza cuando no puedas seguir Puedes tener paz en la tormenta 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 Sacarías Ferreira Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos y sin calor Fue un regalo de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canto a la lluvia, al fuego, al mar, al sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Y cerca, yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso, oh, 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 oh Eres mi baby Sentimiento, torito Quisiera verte, expresar mi amor Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro, lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tus ojos Tus ojos y tus pelos me dominan Tus ojos y tus pelos me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hayo noche, no hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Es el momento En que tu piel, mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Te paso pensando Miro tu foto Miro tu foto Y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no hay olor Y no hay olor Y no hay olor Y no hay olor Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Sentimiento negra Para ti Es que es así Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Eres mi baby Si me diera un chancecito Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a quererte Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Reúnanse Bonita Zacarías Carrera Eres mi baby Zacarías Ferreira Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas por el colegio Dí que te hace frente Quédate un rato conmigo Quiero fundirme en tu cuerpo De niña y brindarte el calor Eres muy joven Que nada de secretos No sabes de amor Se están formando En el cielo Como estubarrones Están cayendo Las primeras gotas De un fuerte aguacero Y tú bien sabes Que cuando llueve Nunca hay clase En el colegio Tú bien sabes Que cuando llueve Nunca hay clase En el colegio Mira mi amor Al besar tus labios Tus labios Al cerrar tus ojos Yo te noto muy triste Muy triste Y mañana me voy Pero aquí en el alma Yo te dejo El recuerdo eterno De tus besos Donde deposité Todo mi amor Es un amor Que vas a aprender Cuando ya estemos casados Es un amor Cuando ya estemos casados Es un amor Que vas a aprender Cuando ya estemos casados Ay Eres mi baby Te haces tú en la lluvia, se han mojado hasta los ríos Dime si mis brazos se azotaron por el frío Quiero fundirme tu cuerpo a la niña y brindarte el calor Eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios voy a cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste, mañana me voy Pero que en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que muele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que lleva muy dentro Y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que heredé de mi abuelo Reúnense Eres mi baby Y que heredé de mi abuelo Románticamente Románticamente Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Ese señor que habla ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo puedo atender Dile por favor Sino que llega al colegio Y no le diga nada más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Hoy es justo tu edad Ah no Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoces A mi mamá? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Como el año pasado Como el año pasado A las playas del mar Oh si Me gusta bañarme Y ahora Me gusta bañarme Pero dígame ¿Cómo es que usted sabe Que hace un año Conocí de vacaciones? Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Por este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Pero ella se fue Si se ha marchado Entonces Adiós 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 Los toros van Pachateando No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a llevar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida Y ya sabes lo que haces Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Bájateo, mi mamá No me amenaces No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pero tengo los haces Pero tengo los haces Porque estás, que te vas Que te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Sentimiento 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 ¿Por qué estás, que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Sentimiento 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 Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso En darte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de afiar y me fascina Sin ti Sin ti yo no haya noche No haya noche No haya día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Olvidar tu amor Es el momento En que tu piel Mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Te paso pensando Miro tu foto Y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hay noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Sentimiento negra